Hola, ¿cómo estáis? Muchas gracias a todos, porque ya hemos llegado a más de los 500 suscriptores y como lo prometido, es deuda. Vamos a hacer el Super Great de Clash Royale. Tenemos 3 millones y medio de monedas, muchos puntos estelares y después también muchísimos objetos mágicos como comodines o libros de cartas. Como uno de cartas especiales, otro... bueno, de todo, que te lo mejora directamente, o sea, te sube todos los puntos que necesitas. Y en el upgrade vamos a empezar por los niveles más bajos y vamos a ir de los más bajos a los más altos para igualarlo un poco. Después también compraremos las habilidades estelares que molan mucho en algunas. Empecemos con el upgrade. Empezamos con los guardianas y lo mejoramos. Y hacemos los guardias a nivel 12. ¡Vamos! Ahora vamos con el tornado y nivel 12 también. ¡Vamos! Vamos a subirlo el nivel estelar al nivel 1 y vamos a mejorar también. Vamos a utilizar también niveles estelares más al mago eléctrico. Vamos a ver cómo se ve. ¡Hala! Se ve mejor, ¿eh? Se ve mejor. Venga, vamos. Siguientes que hay que mejorar. Los esqueletos. ¡Vamos! Nivel 13. Ahora el hielo. Hielo a nivel 13. Siguiente. ¿Qué nos toca? Nos toca el verdugo. Una carta que me gusta bastante, solo que no es muy efectiva en estos niveles. Siguiente carta. Barril del bárbaro. Una carta que al principio en todo el juego era muy necesaria para ganar. Siguiente. Otra vez los guardias. Sí, casualidad. Nivel 13. De nivel 11 a nivel 13. Venga, que como mínimo no nos podemos quedar con casi nada al nivel 12. Golem nivel 13. Una carta enorme. Muy chula, la verdad. Yo creo que al golem le podríamos comprar su nivel estelar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ya lo tenemos! No se cambia mucho la diferencia, pero no está nada mal. Pero ¿cuánta pasta te has gastado ya? ¡Ah! 500.000. Bastante, ¿eh? Ya tenemos los duendes a nivel máximo. Siguiente. Vamos a mejorar el dragón eléctrico. Solo 75.000. Está súper bien. Con todo lo que tenemos nos va a dar tiempo hasta mejorar lo del año que viene. Siguiente. Vamos a mejorar el golem de hielo. Te la han cambiado la ilustración y se ha quedado muy chula, ¿eh? La portada esta. Venga, perfecto. Y de regalo el nivel estelar. Ahora el mago. ¡Venga! ¡Pantasma! A nivel máximo. ¡Ah, no! Sí, ya está a nivel máximo. Hemos mejorado varias a nivel máximo. Ahora la lápida. Esta no me gusta mucho. Pero bueno. Después tenemos la jaula del forzudo. Esta también era bastante buena en sus tiempos. La casa de bárbaros. ¿Qué recuerdos cuando la utilizaba? Venga. Esta. Le pongo el nivel estelar y ahora lo vuelvo a mejorar. Otra vez. A nivel máximo. Venga. Le hemos mejorado dos niveles de golpe. ¿Qué más hay por mejorar? Tenemos el recolector delixir. Esta no mola nada de nada. No me gusta mucho, la verdad. Otra vez el tornado. ¡Qué bien! A nivel 13. Y ahora la bandida. Una legendaria. Venga. Venga, pues a nivel máximo. De una. Y también el nivel estelar. ¡Vámonos! Ahora que más vamos a mejorar. Pito, pito, pito. Están gastando toda. Pero bueno, yo creo que nos da para todo, ¿eh? Ahora a ver. A ver, vamos a ver lo mínimo que tenemos de nivel. Y es nivel 12. Antes era el nivel 11. No está nada mal, ¿eh? Poquito a poquito. Todo muy bien. Ya estamos a punto de mejorarlo todo a nivel máximo. A dos niveles, a uno, eso no es nada. Ya estamos mejorando las cosas a nivel máximo. Estamos más o menos en ese punto. Sí, ahora todo lo que podemos mejorar es a nivel máximo. Timo, ¿qué tenemos por mejorar por aquí? Bueno, nos faltaba esta. Esta estaba aquí en nuestro mazo para conseguir sus maestrías. Vamos a mejorar el espíritu sanador y el duende gigante. ¡Vamos! Después hay un potingue aquí que solo te mejora una carta al nivel de la torre por solo un nivel. Es un poco timo, pero bueno, no está mal. Todavía no lo hemos utilizado porque como siempre utilizo las mejores. La furia, que me gusta bastante, pero no la utilizo mucho. ¿Qué cartas más mejoramos? Cuidado que nos quedan meros de un millón, ¿eh? ¡Hala! Con todo el dinero que teníamos. ¡Qué poco! ¿Qué más mejoramos? Bueno, sí, vamos a elegir esta, la bruja. La bruja piruja. Siguiente que vamos a mejorar. Va a ser... No lo sé, dame una idea, preca. A lo mejor estos... No sé, es que no hay mucha cosa. Los esbirros. Venga, los esbirros de una. Ahora nos quedan 700.000 de oro, ¿eh? Ojito. Nos quedan para 7. Tengo una idea. Vamos a darles al monje unas cartas que tenemos aquí. Son para mejorar los campeones. Le vamos a dar una carta de campeones para el monje, que lo tenemos a nivel 11, que lo conseguimos en el anterior vídeo, donde avisábamos el super upgrade. Y ahora lo mejoramos, que... A ver si lo podemos subir a un nivel bastante alto. Vamos a utilizar el libro de los libros, que sirve para ponerle a cualquier carta que suba un nivel. Mirad las pocas cartas que nos faltan por mejorar. Solo estas. Ya casi lo tenemos todo. Y el monje ya está para subir a nivel... A ver, ¿cuánto era? A nivel 13. Está bastante bien, ¿eh? ¿Nivel 13? Uf, a ver si conseguimos pronto otro libro de esos, que ya no nos quedan más. Que así lo podremos tener a nivel 20. O sea, le ponemos 20 para mejorarlo a nivel 14. Ya queda poquito. Solo 600.000 de oro. A ver qué mejoramos. Hay que tener bastante cuidado. Lo que mejoramos. Vamos a mejorar el horno. Y después mejoraremos los duendes con lanza. Ya queda poquito para tenerlo todo al nivel máximo. Tenemos otras a nivel 12. Pero vamos a guardar dinero para los del nivel 12 a nivel 13. Solo son 4. Les vamos a dar cartas de los libros. Vamos a darle de legendarias. Se las vamos a dar al... ¿Cómo se llamaba? El mago eléctrico. Tres cartas para ya poder mejorarlo. Y ahora le damos una al minero. Y ya podremos mejorarlo. Y le damos otra a la brujita. Otras 4 a la brujita. Para poder mejorarla. Y ahora después le metemos... Y ahora después le metemos... Tenemos 11 más. Y utilizamos para el mago de hielo. Y otras para el... 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 El sabueso. El sabueso de lava. Entonces ahora ya tenemos todo esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Podemos... ¡Uy! ¿Se puede mejorar a nivel 15? No, no, no. Es que... Ah, no, claro. Está como mejorado. Este está a nivel 12. Este hay que mejorarlo. ¡Qué susto! Me había pegado. Se puede a nivel máximo. Pero esta carta mejor no. Ahora vamos con las de nivel inferior. Que están aquí. Son bastantes legendarias. Y vamos a dejar ya... Todo mejorado. Y mínimo lo tendremos todo a nivel 13. Eso está bastante bien, yo creo, ¿eh? Todo a nivel 13. Nos quedan solo 57.000. No podemos mejorar nada más. Pero ¿sabéis lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer los niveles estelares. Que al final están muy chulos. Vamos a ir poco a poco mejorándolos. Hay algunos que tienen más de un nivel. Pero estos por ahora solo tienen uno. Los niveles estelares, para los que no lo sepan, son como skins. Mejoradas. Y que, pues, imagínate. Si les... Mirar. Aquí las espadas se les mejora. Si le pongo otro más. Ahora lo que van a tener son las espadas enteras de oro. Y si lo mejora el nivel 3 de los esqueletos. Ahora tendrán todo el cuerpo de oro. Excepto la cabeza. Entonces está chulísimo. Por eso, por eso los mejoramos. Antes no se veían porque no los habíamos activado. Vamos a meterle al verdugo su primer nivel estelar. Por aquí. Después aquí vamos a meterle a los guardias también. Y vamos a ver cómo queda. Le vamos a meter otro nivel estelar más. Y aquí ya está. Vamos a ver cómo quedan. A ver cómo quedan. Hola, quedan bastante chulos, eh. Con su lanza de oro. Después aquí tenemos la excavadora de duendes. Que le vamos a mejorar su habilidad estelar. Bueno, pues yo creo que este es el final del vídeo. Ya hemos mejorado algunas. Ya han quedado muy chulas. Hemos mejorado muchísimo. Ha estado súper chulo este upgrade. Todo a nivel 13 y máximo. Que es el 14. Qué bien, eh. Me ha encantado este súper upgrade. Espero que os haya gustado este vídeo. No os olvidéis suscribiros y dar un like. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.